¡Suscríbete! ¡Chaval! ¡Lol! El primero es que se lo va a comprar soy yo ¡Épico! Y más con mi equipo favorito y con el Real Madrid ¡Ahora Madrid! ¡Lol! 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 ¡Chaval! Esto es FIFA con los gráficos ¡Dios mío! El 29 del 9 de... 29 del 9 de... ¡Ahí va! 29 del 9 del 2017 Sería el 29 de septiembre, chaval Bueno, chicos Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!